Tal como lo cortés, no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos sabernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos, cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Y, Fernando, el tercer libro que ha escrito que se llama El origen teológico bíblico de los arcanos mayores del tarot. Y ahí hace un desarrollo de cada carta del tarot y su reflejo, o sea, su origen en versos bíblicos. Sí, claro. Me interesó mucho, lo hice hace más de tres años, eso hace tres años atrás. Me interesó porque observé que los libros que se publicaban sobre tarot Hablaban mucho de los orígenes egipcios, o de los orígenes herméticos, de Hermes Tremegisto, O de orígenes de otras religiones extra bíblicas, para explicar las imágenes que aparecían en los 22 arcanos. Entonces le puse el ojo al asunto y me di cuenta que los 22 arcanos tenían referencia directa a textos bíblicos específicos. Entonces, conduce Pablo Veloso. Tomé la Biblia y me dediqué hasta varios meses revisando versículo a versículo y me di cuenta de que era una iconografía semejante a lo que sería un resumen de la historia sagrada mostrado a un mundo analfabeto. Me di cuenta que en la Edad Media, como el 90% de las personas no sabían leer ni escribir, los íconos de los arcanos eran para enseñar las virtudes y para enseñar la historia sagrada, la historia de la salvación. Observé eso y me di cuenta que era una pedagogía utilizada por los sacerdotes para acercarse al mundo de los soldados y al mundo de la corte, de los castillos feudales, donde era necesario instruir por medio de imágenes y no solo por la predicación de la palabra. Nuestro programa carece en el sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb.gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Yo puedo darte que los 22 arcanos tienen raíz bíblica y con muy pocos elementos extra bíblicos. Hay que sacarse de la cabeza que el Egipto tenga algo que ver con las imágenes del tarot. Sí, 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 está muy difundido eso. Y eso significaría, Fernando, que cuando uno toma el tarot o enfoca el tarot bajo esta perspectiva que usted plantea, estaría meditando como si fueran las imágenes del Via Crucis, meditando en momentos de la Biblia, en personajes de la Biblia y eso aporta... En arquetipos de personajes bíblicos. En arquetipos de personajes bíblicos. Eso es muy importante porque el tarot se usa para meditación. En las escuelas esotéricas se utiliza en el Rosacrucismo y en la Algodrada se usa el tarot para meditación. En masonería también se usa el tarot para meditación. Por lo tanto, uno puede meter las cartas, por decir así, en el corazón. Meter las cartas en la mente. Puede meter las cartas del tarot en distintas partes de su cuerpo, en sus órganos, para lograr que la mente y el cuerpo se armonicen. Y, Fernando, ¿este análisis que hizo lo hizo sobre un tarot en particular? Por ejemplo, el de Marsella o... Trabajé sobre Marsella, que es el más antiguo, claro. Trabajé sobre Marsella para descubrir las raíces bíblicas. Porque los tarot del siglo XX ya desvían, alteran el simbolismo original de Marsella. Y, por lo tanto, introducen elementos simbólicos que rompen un poco el origen bíblico y, en otros casos, se refuerza un poco lo bíblico en algunos casos. Y el tarot está constituido por 22 arcanos mayores, pero también tiene... 22 arcanos mayores y 56 menores, claro. Y los menores también se corresponderían con elementos de la Biblia, y, por ejemplo, vea usted, 78 cartas, es tres veces 26. Sí. Hay que ver el nombre de Yahvé en hebreo, suma 26. La Santísima Sinidad significa que Yahvé es padre, Yahvé es hijo y Yahvé es Espíritu Santo. Sí. Entonces, tres veces Yahvé son 78. Y más aún, la palabra tarot es lo mismo que Torah, solo que se cambió la A y la O, se cambió el orden. Para hablar de alfa y omega. Se introduce el concepto alfa y omega, principio y fin, que está en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y Apocalipsis tiene 22 capítulos. Sí, sí. Y alfa y omega se ponen como tarot, se ponen como la A y la O, para indicar la fusión de la Torá, del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con alfa y omega. Entonces, surge la palabra tarot como una fusión de Antiguo y Nuevo Testamento, porque la intención de los creadores del tarot no era romper con la tradición cristiana, sino que crear un canal de expresión de la doctrina a nivel popular, donde todavía la gente no sabía leer y escribir. Y Fernando, ¿los 22 capítulos del Apocalipsis se corresponden uno a uno con cada una de las cartas? Es decir, por ejemplo, la carta... No, no, no llega a tanto. No llega a tanto. Hay algunas cartas que están perfectamente relacionadas con el Apocalipsis, como el caso de la muerte, por ejemplo, el caso de la muerte con la guadaña, o el ángel del tarot, el ángel de la templanza. Evidentemente, el ángel de la templanza está en el capítulo 11 del Apocalipsis, y en otros capítulos se habla de la guadaña, de los ángeles que bajan a cosechar, que bajan a cortar cabezas en la tierra. Eso tiene que ver con ciertos capítulos del Apocalipsis que estaba revisando anoche, y me olvidé del capítulo de facto. La verdad es que uno tiene que revisar el simbolismo porque incluso el emperador, por ejemplo, corresponde al Cristo de la cabeza blanca, que está en el Apocalipsis. En el Apocalipsis plantea a un Cristo que es emperador, rey de reyes, señores y que tiene la cabeza blanca, y corresponde a la cabeza blanca del emperador que se muestra en el Apocalipsis, y con el concepto de emperador. Eso también es el fuego, el concepto del fuego, de la dinámica creadora, tiene que ver con la esvástica, y en los pies del emperador están puestos como esvástica. Cuando uno mira bien la posición de las piernas del emperador de Marsella, se forma una esvástica. No lo había visto, eso no lo había pensado. Y por lo tanto, corresponde al elemento fuego y a la dinámica creadora desde el origen. El poder creador, a través de los siglos, se expresa como esvástica, tanto en el hinduismo como los torbellinos de energía creadora que se mencionan en la Biblia, con el yostor, con varias otras iconografías a ese respecto. Fernando, en su artículo acerca, el que tiene publicado en Reggedit, acerca del origen bíblico de los arcanos del tarot, también habla de que hay una suerte de adivinación con estas cartas que no contradice la verdad cristiana. ¿Cómo es eso? La espada de la muquiz. Conduce Pablo Veloso. Claro, porque no lo contradice por dos motivos. Uno, porque aunque el Antiguo Testamento prohíbe la adivinación, en términos formales específicos, hay una adivinación sagrada que usaban los sacerdotes judíos, los sacerdotes judíos usaban el Urim y el Tunim, a petición de un rey de Israel, cuando no había ningún sueño ni ninguna visión que respondiera la voluntad de Dios que el rey consultaba, se tomaban dos piedrecitas, dos piedrecitas de tamaño irregular, se supone que una era negra y otra era blanca, y se arrojaban sobre una mesa. El sumo sacerdote llevaba en su pecho una bolsita con estas piedrecitas que se llamaban Urim y Tunim, esto es bíblico, es de grosamente bíblico, y se arrojaban y según como cayeran sobre la mesa estas piedrecitas, era la voluntad de Dios y se interpretaba para dar consejo al rey. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com Puedes comunicarte a través de Twitter, arroba Pablo J. Veloso, enviarnos un correo a infoespadaweb.gmail.com donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias, también puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles, Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Por lo tanto, había una adivinación sagrada que tiene origen en las mismas sagradas escrituras y otra adivinación que se hacía por espíritus fuera del contexto judeocristiano en naciones fronterizas, en naciones ajenas a Israel. Ese es un dato. Y el segundo dato es que en los hechos de los apóstoles, cuando se nombra al sucesor de Judas, Iscariote, después del suicidio de Judas, Dios no responde en visión ni en sueño a Pedro y a los apóstoles y ellos tienen que decidir quién va a asumir como el apóstol número 12. Y ahí tienen que escoger entre dos hombres y lo echan a la suerte. Así dice el texto, que lo echan a la suerte. Y ahí salió elegido Matías. Entonces ya desde el origen de la iglesia para adivinar la voluntad de Dios se utilizaba técnicamente algún método de adivinación como tirar los dados o de usar la pajita corta o la pajita larga o un poquito largo o un poquito corto que todavía se usa en el mundo actual. Ya con San Pedro se utiliza un método de adivinación y con los sacerdotes judíos se utiliza la adivinación mediante Urim y Tunim. Tenemos ya estos dos datos. Y en tercer lugar, si la Biblia es la palabra de Dios y se utiliza ocasionalmente como oráculo abriéndola al azar para conocer la voluntad de Dios para cada día como lo hacen muchos devotos. Bueno, cuando yo uso el tarot que es un derivado de la palabra de Dios es una prolongación de la palabra de Dios en el espacio-tiempo y es un conjunto de imágenes surgidas de los arquetipos bíblicos es también una especie de prolongación del verbo de Dios y por lo tanto puedo consultar ese verbo de Dios proyectado en las láminas del tarot. ¿Usando, Fernando, siempre los arcanos mayores o también los menores? Claro, usando los mayores esencialmente porque los menores no tienen raíz bíblica solo tienen raíz en otros conceptos. Tienen una cierta raíz bíblica una relativa raíz bíblica en cuanto a los cuatro elementos en cuanto a un universo en cuanto a los cuatro elementos. En ese sentido, claro, con la Biblia con los cuatro elementos que están presentes en la Biblia pero otros elementos no están tan claramente conectados con la Biblia y por lo tanto ahí hay una influencia del mundo griego de Empédocles y de Pitágoras en la cual aparecen ocho elementos en cifras de catorce cuatro veces catorce para formar cincuenta y seis cada elemento son catorce cartas catorce cartas de tierra catorce cartas de aire catorce cartas de fuego catorce cartas de agua entonces eso ya corresponde a una especie de puente con el mundo pitagórico pitagórico griego que también no deja de tener apoyos en numerología bíblica y cabalística por lo tanto ya esa es una zona fronteriza que no está estrictamente apoyada en la Biblia como son los 22 arcanos en que uno puede señalar versículos específicos imágenes específicas sin ninguna duda en lo otro se introducen elementos que ya son injertos culturales de otras partes entonces yo no pongo las manos al fuego por los arcanos menores yo pongo las manos al fuego solamente por los arcanos mayores pero hay que ser así entonces Fernando si alguien estos tres libros que hemos relatado que son sumamente interesantes cada uno de ellos creo que son un universo cada uno si alguien está interesado en adquirir uno de estos libros y no vive en Chile vive aquí por ejemplo en España o en algún otro sitio que no sea Chile ¿cómo hace para acceder a la adquisición de este libro en formato digital? claro tiene que hablar conmigo y escribirme a mi correo electrónico que es generalmente felaredo arroba gmail.com como tú te conectaste conmigo si si te conectaste a mi correo electrónico sin que yo te lo he llevado previamente porque investigaste mi perfil claro claro y en mi perfil a mi correo y ahí vale de cosas de llamar fe laredo fe laredo arroba gmail.com me escribe y me da su dirección electrónica y yo le envío una copia en pdf de de los libros de estos libros excepto el que no tengo en versión en versión pdf es el de la ciencia de los profetas destronó a los extraterrestres que lo publiqué cuando todavía no existían las versiones digitales claro claro me ha costado un mundo me ha costado un mundo hacer que ese libro convierta en digital claro claro y igualmente los libros del tarot y el de y el que tú me enseñaste el de Howard la escuela de magia británica el de Howard se puede bajar completo de monografía.com o bien me lo pide a mí y yo si yo se lo se lo mando en pdf muy bien con un precio en euros mientras mientras exista la comunidad europea la comunidad europea es así es más frágil de fragilidad la pobre comunidad europea así es igualmente vamos a juntar al final de este programa y también cuando lo pongamos en facebook y en otros sitios y en youtube vamos a poner también el correo de Fernando de manera que los oyentes que quieran solicitarle no solamente alguno de los libros en formato pdf sino también información o que tengan dudas con respecto a todo este tema de los exorcismos quizá un duende quizás un espíritu y quieran preguntarle pedirle consejo ayuda bueno vamos a poner esos datos Fernando también has escrito mucho en la revista revelación de santiago de chile artículos entre el 1997 y el 2001 claro son más de 60 artículos cuando se consiguen esas revistas van a encontrar ahí artículos mensuales eso mismo bueno hemos hecho un recorrido largo acerca alrededor de todo lo que tú vas desarrollando que es mucho es muy variado es muy profundo y muy sapiente porque no es que tocas estos temas por arriba así como sin un saber demasiado cabal de hecho se nota que sabes mucho de cada cosa y que lo desarrollas con mucha profundidad así que estoy muy contento de haber podido tener esta charla contigo yo también oye me gusta que tengas una cultura acorde con estas cosas porque hay gente que se convierte en locutor de radio conociendo superficialmente los temas yo me di cuenta que los conoces profundamente conoces los nombres los temas por lecturas personales interesantes me alegra mucho haberte conocido a través del milagro de la electrónica así es bueno te agradezco el halago en realidad comparado contigo solamente sé una pizca un poquito por arriba de estas cosas pero bueno por eso es que sé apreciar lo que tú sabes porque me doy cuenta del cabal conocimiento que tienes así que quédate en línea no cortes yo te despido y en nombre de todos los oyentes de la espada de Damocles muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa y queda abierta la invitación a que puedas venir y desarrollar todos los temas que quieras porque la verdad son muy muy profundos y de hecho si quieres colaborar en el blog de la espada de Damocles publicando artículos tienes las puertas abiertas para ello muchas gracias un abrazo grande Fernando no cortes y nos quedamos en comunicación ya muy bien y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras la espada de Damocles la ficción más real que puedas concebir buena vida para todos buena semana y avanti-damocleanos gracias Gracias.